En el país de no me acuerdo Doy tres pasitos y me pierdo Un pasito para allí No recuerdo si lo di Un pasito para allá ¡Ay, qué miedo que me da! En el país de no me acuerdo Doy tres pasitos y me pierdo Un pasito para atrás Y no doy ninguno más Porque ya yo me olvidé Donde puse el otro pie En el país de no me acuerdo Doy tres pasitos y me pierdo ¡Ay, qué miedo que me da! ¡Ay, qué miedo que me da! ¡Ay, qué miedo que me da! ¡Ay, qué miedo que me da!